... Bienvenidos a la charla de SQjobs Soy Federico Mon Para quienes no hayáis leído mucho sobre la descripción SQjobs es un sistema de ejecución de tareas asíncronas ¿Sabéis todos lo que es un sistema de ejecución de tareas asíncronas en background? Levanta la mano Bueno, bastante gente, muy bien, muy bien Vale, pues Pues un poco la introducción vendría siendo que tenemos diferentes componentes de software que van a encolar tareas que se van a ejecutar más tarde en background en otro lugar, ¿de acuerdo? Pues estos de aquí serían esos componentes pueden ser variados, cada uno de su padre y su madre y tenemos un par de colas en este caso donde se encolan los trabajos y estos de aquí serían los workers que los van a ejecutar, ¿vale? En concreto la implementación de SQjobs pues es la parte que está recuadrada en blanco Tenemos hecho una parte para encolar trabajos en Python El almacenamiento de los mensajes sería en SQS y en Django están hechos los workers que van a consumir los trabajos y los van a ejecutar Bueno, voy a contar un poco de la historia de cómo nació este proyecto ¿vale? Esto ocurrió hace un tiempo en Tiquetea yo todavía no no he trabajado allí así que a lo mejor no es del todo exacto, ¿vale? Pero bueno, más o menos Bueno, pues hasta no hace demasiado tiempo en Tiquetea usábamos Celery Celery si sabéis es un apio pues ese Cuyo sería un melocotonazo Lo usábamos pues como podíamos teníamos una configuración concreta a lo mejor no era la idónea a lo mejor no estaba pensado esa configuración para el uso que le dábamos El caso es que teníamos bastantes problemas Teníamos en concreto dos servidores funcionando en activo-activo con Celery y RabbitMQ De esa manera se supone que los servidores funcionan como uno pero hay más tolerancia a fallos ¿no? Porque si solo tienes uno y se cae pues te quedas en bragas Pues de esta manera tenemos un poco más de tolerancia pero aún así no terminaba de cuajar Ocurrieron unos cuantos split brains en RabbitMQ pues como teníamos dos servidores ¿vale? y había mucho trabajo que hacer y un montón de comunicación pues llegaba el punto en el que dejaban de hablar entre ellos y dejaba de haber consistencia ¿vale? Entonces teníamos un problema de que había trabajos en un servidor que no estaban en otro y inconsistencias ¿vale? Al final llevaba a que se perdieran trabajos y que para poder investigar la situación llevaba mucho trabajo y bueno y a veces incluso se perdían datos ¿vale? Bueno para que suene sin una idea también nos ocurría que los los workers se iban a la huelga ¿vale? dejaban de consumir trabajos ahí abajo veis la gráfica de de trabajos ¿vale? veis que de repente dejan de de ejecutar los trabajos llegaban todo el tiempo ¿vale? no es porque dejaran de llegar trabajos no se ve muy bien pero son unas cuantas horas ¿vale? desde que entra hasta que termina como desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana es el eje y también veíamos que daban errores de timeout ¿vale? esto es esto es un un issue que apuntó Miguel en el en el GitHub de Celery que está pues desde junio de 2006 y sigue sigue siendo resolverse ¿vale? entonces bueno pues había bastantes problemas las migraciones estábamos en un proceso de migrar a OpenRP y la migración de los datos tomaba más de 48 horas y no terminaba bien ¿vale? entonces un poco el objetivo era dejar de usar Celery y Reality MQ y empezar a usar algo más simple algo que se pueda depurar y que y que deje de dar tantos problemas ¿no? para más detalles de la historia podéis preguntarle a Iñaki o a Miguel ¿vale? porque como cuento yo no estaba allí ¿vale? entonces bueno el problema pues la resistencia la resistencia en la red ¿no? cuando hay cuando hay un montón de trabajo o un montón de gente intentando comprar tickets ¿cómo se comporta el sistema? esto es importante que haya un cierto nivel de 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 operaciones normales ¿vale? entonces esto es lo que había que resolver ¿no? entonces posibles soluciones pues por ejemplo usar RQ RQ es un sistema de colas que está implementado digamos con un broker de Redis y bueno pues lo cierto es que no lo probamos pregunto no sé por qué no me han sabido responder muy bien un poco las dudas serían de si si realmente nos resolvería los problemas o ocurrirían igualmente ¿no? porque bueno en Redis tendríamos en memoria esos mensajes y se pueden persistir a disco pero pero bueno habría que inspeccionar ¿no? que ocurriría cuando hay un montón de trabajos ¿vale? y bueno y la otra la otra solución es crear nuestra propia solución ¿no? que eso es siempre lo mejor siempre lo mejor ¿vale? es mucho más fácil de depurar ¿no? porque te conoces el código puedes elegir el broker que quieras ¿vale? pues en lugar de usar Redis o en lugar de usar RabbitMQ pues usamos lo que queramos y bueno y aparte pues te da la oportunidad de investigar y de aprender sobre este tema o sobre el que necesites ¿no? en este caso sobre colas asíncronas entonces bueno ¿cómo hacemos la solución? ¿eh? ¿cómo lo pensamos? tenemos si vais a los a los brokers de mensajes te dan diferentes garantías diferentes niveles de garantía hay algunos que te prometen una entrega de una única vez y te aseguran que solo va a llegar una vez ese mensaje mientras que otros te aseguran que como mínimo va a llegar una vez ¿vale? entonces bueno pues si te paras a pensar que problemas puede tener uno y que problemas puede tener otro ¿no? si cogiéramos el de once only delivery pues el problema principal sería que a pesar de que llega una única vez si esa única vez se te pierde pues pues la cagamos ¿no? o sea tenemos un trabajo y no llegamos a ejecutarlo porque se pierde por el camino ¿cuál sería la otra solución? pues coger por lo menos una vez una entrega de por lo menos una vez ¿qué implica? que pueden llegar más veces ¿no? ¿y qué pasa si te llega dos veces y aplicas dos veces el mismo trabajo? pues a lo mejor el resultado no es el que esperabas ¿vale? entonces bueno pues ¿cuál es la solución? podemos aplicar esto mismo para asegurarnos de que nuestros trabajos son idempotentes si ¿sabéis todo lo que es la idempotencia? sí bueno pues o sea si te aseguras de que el estado no se queda en la máquina sino que va con el trabajo ¿no? mandamos en el trabajo todo lo que se necesita para ejecutarlo y todas sus variables y no hay problema no hay problema ¿vale? entonces pues nada esto fue el éxito la migración a OpenRP tomó solamente seis horas y terminó bien ¿vale? y bueno y los los workers de SQJ son bastante rápidos y mucho más fáciles de depurar que Celerix por lo menos para nosotros ¿vale? un melocodonazo de miedo bueno ahora voy a pasar a hablar un poco más sobre cómo se usa ¿vale? en caso de que lo queráis probar no he puesto ningún enlace a SQJobs es un poco aposta dentro de unos días vamos a terminar de subir la documentación que todavía está un poco en draft digamos bueno ¿cómo funciona? definimos un job que tiene que estar en un fichero jobs.py tiene que existir el models.py ¿vale? porque como he comentado los workers usan Django para ejecutarse y nosotros usamos esto para poder encontrarlos ¿de acuerdo? esto sería un ejemplo de un job muy básico no sé si se ve bien desde allí es un job que simplemente suma los argumentos que le pasamos ejecuta el sumatorio y ya está lo único importante es tener o lo más importante ¿no? heredar de job que tenga un nombre y una cola asociada de esta manera cuando se encolen van a llevar en esta cola van a llevar este nombre y le vamos a pasar los argumentos y los quarks ¿cómo lanzamos un trabajo? pues como comentaba desde python ¿vale? en sqjobs hemos metido un shortcut digamos para para meterlos en sqs importamos create sqs broker importamos nuestro job y con unos quarks que vamos a utilizar para crear el broker sqs ya vamos a adjob el trabajo y los argumentos sin más ¿vale? es bastante sencillito también podemos encolar como he comentado pues desde otros componentes por ejemplo php pues sería sería un poco más manual pero sería cuestión de crear un mensaje para sqs con la cola el trabajo y en el payload metemos los argumentos que necesite el job ¿vale? lo único así más raro es que hay que encoderlo en base 64 y ya está ¿vale? esto sería utilizando la librería que nos proporciona amazon de sqs ¿vale? ¿cómo funciona el worker? los workers son como comenté el componente que escucha en la cola y ejecuta los trabajos está hecho como un comando de Django ¿no? de esa manera creemos que bueno pues para los que usamos Django en nuestro día a día es más cómodo hemos intentado que sea lo más simple posible ¿vale? y bueno y que permita lanzar tantos tantos como necesites la manera pues sería con el managepy sqjobs worker y el nombre de la cola de esa manera registra registra desde jobs.py todos los trabajos que haya definidos y se pone a escuchar en la cola y a ejecutar últimamente bueno esto ya desde que entre yo hubo otro proyecto que estuvimos migrando de celería a sqjobs y en ese otro proyecto si que usábamos cosas un poco más complejas de celería bueno un poquito más tampoco mucho más y nos vino bien empezar a poner un poco más de funcionalidad ¿vale? entonces esta funcionalidad por ejemplo es de las primeras que puse yo que es tener un eager mode en sqjobs el eager mode es un modo de ejecución un poco más simple en el que los trabajos no se encolan sino que se ejecutan sincronamente en lugar de en lugar de encolarse como comento se ejecutan directamente y de esa manera no hace falta tener workers escuchando en la cola sino que en el mismo momento que se lanza se ejecuta está un poco pensado para para desarrollo y pruebas ¿vale? y bueno os he puesto aquí una ejecución de ejemplo con el modo eager en lugar de crear un broker sqs creamos un broker eager y importamos nuestro trabajo y lo añadimos en el broker como veis lo que nos devuelve es el identificador del trabajo y el trabajo en sí que tiene su resultado en este caso suma 1, 2 y 3 pues si miramos su propiedad de resultado pues sale 6 como comento es bastante sencillo no tiene el job en sí no tiene muchas historias simplemente pues toda esta funcionalidad que hemos ido añadiendo después ¿vale? por ejemplo este este sería un trabajo en el que queremos tener una persistencia y preguntar si el trabajo está encolado si ya se ha ejecutado si ha tenido éxito si ha fallado esto se va a almacenar en una base de datos y nos va a permitir pues preguntar y ver cómo está el trabajo como comento el estado del trabajo se guarda en la base de datos usamos el modelo de Django para almacenarlo para almacenarlo se puede pues usar por ejemplo en una aplicación web para saber cuándo el trabajo termina o si falla y y bueno pues por ejemplo este sería un poco el ejemplo como veis es prácticamente idéntico que un job normal simplemente importamos resultjob y heredamos resultjob en lugar de job está en otro sitio como veis está en country Django de JSQjobs y ya está y tiene su nombre y su cola y fuera entonces ¿cómo lo usaríamos? pues importamos en este caso job status y vamos a a pedir a la base de datos al al ORM el job con id 1234 el id debería ser el mismo que hemos recibido antes que visteis que era un id super largo pues lo pedimos y podemos ver por ejemplo si ha tenido éxito o cualquier otra cosa ¿vale? otra funcionalidad que hemos añadido últimamente son las tareas periódicas esto venía bien pues para cuando querías ejecutar algo estilo cron que en principio no estaba en SQjobs y lo metimos hace poco como comento sería un estilo de cron tab y requiere otra pieza de software esto es importante que se llama el biter el biter lo voy a explicar justo después la cosa interesante que tiene es que esos cron ranges pueden aparte de tener el cron range podemos poner un time zone y se aplicarían localmente en ese time zone y soporta los cambios de hora eso de pasar de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana y demás entonces pues es otro modelo que tenemos que se llama periodic job tiene su nombre y su cola su función run y ya está entonces lo único interesante digamos o la única particularidad es su atributo schedule que es el cron tab y el time zone que lo ponemos así Europa Madrid de esa manera soporta el pues cuando todavía no estamos en hora de invierno el hora de verano y todo eso la idea es que el schedule y el time zone se almacenan en la base de datos y bueno eso creo que lo cuento mejor aquí el biter es un componente que lo que va a hacer es leer esos trabajos y lanzarlos en el momento idóneo va a leer el cron tab que acabamos de poner de la base de datos va a comprobar cuáles tienen que lanzarse y los va a encolar entonces en un sistema donde queremos tener tareas periódicas necesitaríamos tener los workers corriendo por un lado y el biter corriendo por otro se va a levantar como digo cada cierto tiempo va a comprobar que trabajos deberían ser encolados y los encola y los reprograma para su próxima ejecución y lo bueno que tiene es que se pueden lanzar tantos biters como se necesiten por ejemplo podemos lanzar dos biters de esa manera si uno se nos muere porque se nos apaga la máquina o cualquier cosa el otro sigue encolando trabajos en el momento correcto lo que hemos hecho es sincronizarlos se sincronizan usando la base de datos de Django y de esa manera se lanza una sola vez el trabajo se bloquea a través de la base de datos se lanza IR programa y se desbloquea de esa manera otro biter no podría lanzar el trabajo al mismo tiempo aunque como comentaba antes vuestros trabajos deberían ser impotentes y no debería ocurrir nada pero bueno si queréis que se ejecute a las 12 en punto no queréis que llegue otro biter detrás y lo ejecute a las 12 y un minuto por ejemplo y el uso sería idéntico al del worker solamente que es con biter es bastante cómodo para los que usamos Django otras funciones que hemos añadido últimamente son funciones de setup y teardown de esa manera dividimos la ejecución del trabajo en tres en tres etapas se ejecuta bueno el único que es importante es el run el único obligatorio setup se llamaría antes si existe si lo tenemos definido y teardown es justo después entonces bueno un ejemplo este es un poco más elaborado definimos un job en el que se mide el tiempo si en nuestro setup lo que hacemos es empezar a contar el tiempo y en el teardown terminar de contar y ver cuál es la diferencia y logueamos cuánto ha sido el tiempo en segundos como veis el método run lo he puesto como un método abstracto y de esa manera pues la idea es que cuando quieras tener un job en el que se mide el tiempo heredas de este y ya está y defines tu método run y listo otra de las opciones que hemos añadido es ejecutar código cuando hacer una especie de callback para fallo y para éxito vale entonces definimos métodos onSuccess y onFailure que van a llamarse dependiendo de cómo salga la ejecución del job pues en este por ejemplo definimos el método onSuccess y vamos a loguear que el trabajo ha salido bien y onFailure pues que el trabajo ha salido mal y ya está no tiene no tiene más no pues lo mismo de antes el método run es abstracto heredamos de loggerjob cuando queremos usar esto y ya lo tendríamos logueado en la ejecución y eso es todo gracias por venir aplausos 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 aplausos